Si pudieras ver en las estrellas Que puedes alcanzar lo que quieras hoy Ven a buscar secretos en tus deseos Vamos juntándonos, mezclando la pasión y la emoción Seguir tu juego y sentir que le voy Quemando por dentro de nuevo Estoy queriendo que este momento Se quede siempre en el tiempo Y decir que en tus besos Cuantos caricias me estoy muriendo Quiero perderme contigo Y besarte hasta que no pueda más Y aunque no quiera el destino Voy a quedarme contigo El tenerte aquí es como un sueño No quiero despertar Creo que es real Lo que yo siento por ti en este momento Que no puedo esperar A que te vayas y no vuelvas más Seguir tu juego Y sentir que le voy Quemando por dentro de nuevo Estoy queriendo Que este momento Se quede siempre en el tiempo Y decir que en tus besos Cuantos caricias me estoy muriendo Quiero perderme contigo Y besarte hasta que no pueda más Y aunque no quiera el destino Voy a quedarme contigo Quiero perderme 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 contigo Gracias.